Queridos hermanos, desde la Basílica Menor de Jesús Nazareno y a los pies del Nazareno, quiero pedirle a él que proteja y bendiga a este pueblo de Panamá y a esta diócesis de Santiago de Veraguas. Quiero pedirle por los enfermos de coronavirus, quiero pedirles por el personal que trabaja en los hospitales, los médicos, los enfermeros, los paramédicos y todos aquellos que tienen contacto con aquellos que están contagiados. También quiero pedirle por aquellas personas que laboran y a su vez también están en riesgo sus vidas, trabajan en supermercados, en farmacias, en los bancos, para que el Señor también los proteja, para que el Señor, que es nuestro pastor, ponga un cerco y nos libre de esta epidemia contagiosa. A la vez invitarles a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Fe en ese Dios que está con nosotros. Confianza en Él, evitando los miedos y los temores, las angustias y la desesperación, porque eso no nos ayuda. La confianza en Dios que está con nosotros, la confianza en Dios que nos acompaña. Esperanza que un día todo esto terminará y que gozaremos, que disfrutaremos sabiendo que hemos vencido este mal. Y la caridad que nos lleva a permanecer en casa, para proteger a nuestros seres queridos, que nos lleva a servir al prójimo, especialmente los que trabajan en los hospitales, para que ejerzan su caridad y que ese servicio en ningún momento les dé temor, sino que les dé mucha confianza de saber que el Dios de bondad, que el Dios de amor, está siempre con nosotros en todo momento. Somos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que hemos puesto la confianza en Dios y que tenemos una especial devoción a Jesús Nazareno. Por eso pongamos en el Nazareno nuestra confianza, sabiendo que Él nos protege y que Él nos acompaña. Que Dios les bendiga, que el Nazareno les acompañe y que sintamos que Él está vivo y que en ningún momento vamos a caer porque Él siempre nos protegerá. Que el Señor y el Nazareno les acompañe.